Colorado, de Uruguay, que está generando una especie de altísimo impacto, boom. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes. Quiero decirte que sos muy visto en Uruguay, muy conocido. Mal visto. No, 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 conocido. Muchas gracias. Eso me parece que le da mucha potencia a lo que vos dices acá. El otro día nos comentaste acá sentado en esta mesa. Junto a Janina también, ¿no? A quien quiero agradecerle las consideraciones. Ajá, Janina. La verdad que estuve en un estilo muy directo, pero la verdad que le agradezco todos los comentarios. Bueno, vos estás haciendo mucho más ruido y estás teniendo mucho más impacto, por suerte, que todos nosotros. Porque te comparan ya, vos dirás si es en el buen sentido o en el sentido que lo interpretás, con Javier Milei por la rapidez con la que estás creciendo en las encuestas y en la consideración de los uruguayos. La verdad que yo, el primero que lo comparó en términos de crítica fue Jorge Real. Pero si la verdad, si la crítica viene por el lado de que hemos comprendido el cambio de época, hay una nueva política y cosas que antes no funcionaban y ahora funcionan, y cosas que antes funcionaban ya no funcionan más, yo acepto la comparación. La verdad que, y lo otro es que Jaime Brambarba siempre dice que el efecto de la sorpresa es muy potente. De hecho, es el primero que dice después de las PASO que Milei no pierde. Y todos le decían, pero ¿cómo no va a perder Milei si va a competir contra Bullrich y con la reta y con masa y sus estructuras y su poderío económico y gubernamental? No puede ganar. No solamente gana, sino que gana en provincias que nunca visitó. O sea, evidentemente lo que está interpelado es el paradigma tradicional de la política. Sí, sí, sí. El lenguaje, la manera de presentarse, la discusión concreta con la gente, ¿no? El mundo cambió, la sociedad cambió. El que lo entiende avanza el futuro, el que no lo entiende queda en el pasado. A mí me lo decían en la interna, tú no podés ganar, no tenés estructura. En la interna del Partido Colorado. En las PASO nuestras, lo que me decían todo el tiempo, no vaya, tú no podés ganar, no tenés estructura. Y me lo dicen ahora de vuelta, ¿eh? No, no, tú no podés ganarle a la estructura del Partido Nacional. Del Partido Nacional con el que vas a internas, ¿no? Claro, la interna coalición, digamos, para pasar en noviembre. No lo podés ganarle porque él tiene una estructura del gobierno y el territorio y las intendencias que no se puede superar. Bueno, nosotros venimos a interpelar el paradigma tradicional y a decirle a la gente que hay una nueva política que llegó para quedarse. Y es verdad que esa nueva política en Argentina se llama Javier Milei. Mientras le pido a Nacho Paladino que me prepare el video con que se dio a conocer y que generó tanto impacto, tanto en Uruguay como en la Argentina, algunos datos para que no te quedes fuera de nada, vos que estás del otro lado escuchando y viendo. Las próximas elecciones van a ser el 27 de octubre, para presidente. Si ninguna fórmula presidencial obtiene más del 50% de los votos, va a haber un ballotage el 24 de noviembre. En Uruguay el voto es obligatorio y el ballotage es secreto, no existe el voto consular. Las encuestas demuestran que Yaman Duorzi, ex intendente del Departamento de Canelones, estaría llevando la delantera, dicen. No, no, pero es lógico porque es un partido solo contra una coalición. Ok, y del otro lado están Andrés Ojeda y Álvaro Delgado. Andrés Ojeda por el Partido Colorado y Álvaro Delgado por el Partido Nacional, ¿es así? Es así. Vos arrancaste después que Álvaro Delgado. Álvaro Delgado aparecería con mayor porcentaje, por lo menos en los papeles. ¿Qué está sucediendo? Mirá, nosotros arrancamos esto con un 3% de intención de voto. Nuestro partido cuando nosotros entramos, y capaz que es un año y medio, 3% de intención de voto, y Álvaro Delgado es el candidato del gobierno, evidentemente, no más directo, su partido tenía intención de voto del 34%. Hoy el último tracking de encuesta que nosotros tenemos, que hemos visto en la prensa, nos pone 22% Álvaro y 19% a mí. Ah, ¿sí? Que sea una distancia de 4, de 5, si no es de 3, bueno, era de 30. Y a dos semanas de votar, que cuando la gente más se define, nosotros venimos en franco ascenso, y el candidato con el que competimos, que aparte será un socio el día de mañana, por eso yo no soy duro en las consideraciones, viene bajando. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Lleguemos a noviembre a competir con Yaman Duvorsi, que ya está en balotas, con el candidato que viene creciendo. Y aparte, agreguémosle el enorme factor de la sorpresa. O sea, a Javier Milei, ganar con sorpresa le significó la elección. Si nosotros pasamos a balotas, le quemamos todos los papeles al Frente Amplio. No le queda uno. Tiene la elección toda preparada. A ver, háblame de cosas concretas, que puedan impactar en Uruguay, entre los argentinos que estén viviendo en Uruguay, y los argentinos que estén escuchando y digan, a ver qué tipo de hacer política tiene Andrés Ojea. Bueno, fíjate vos, que en Uruguay hoy está muy previsto que el que tiene que ganar en octubre es Álvaro Delgado, porque es el que venía previsto para eso. La continuidad. La continuidad pura y dura, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que es exactamente igual, que tiene que asumir todo lo bueno y todo lo malo como propio. Que no tiene capacidad de decir, che, de esto me despego. Porque es el gobierno en todo lo bueno y todo lo malo. Nosotros, yo no integré el gobierno. Trabajé para que fuera gobierno, pero no lo integré en ningún caso. Con lo cual, yo tengo la libertad de decir, todo esto sí, y esto que no me gustó, se cambia. ¿Y qué cosas hizo bien la Calle Pue y qué cosas hizo mal? La Calle Pue ha elaborado bien. Ahora, yo creo que el gobierno, por ejemplo, tiene un gran acierto en materia económica. Es un país que con pandemia, inundación, sequía y una guerra en Ucrania, aumenta el empleo, el salario real y tiene un grado de inversor récord. Ah, no logra bajar el déficit fiscal. Bueno, está bien. Es un laburo para el gobierno que viene, pero el saldo es muy positivo. Podría llamar a Miley y a Caputo que tienen un máster en eso. Bueno, evidentemente ahí el gobierno uruguayo chapea con su manejo económico y está bien que así sea. Ahora, ahí sí, quizás dos debes muy importantes. Uno en política exterior, en apertura de mercados, y el segundo, creo yo, que es el que la gente más reclama en materia de seguridad pública. No porque el Uruguay esté especialmente mal con respecto a la región, sino porque está algo mal con respecto a sí mismo, sobre todo en materia de narco y de algunos homicidios que el Uruguay no estaba acostumbrado a ver. Hay un déficit en lo que nosotros llamamos crimen organizado. Sí, y en las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el sábado falleció un bebé de un año en el marco de una balacera por una disputa narco de bandas. Es el hijo de una señora que trabaja, evidentemente, en la banda narco, pero es un bebé de un año que sin comerla ni beberla termina con un balazo, lo cual para Uruguay no es normal y me alegra que Uruguay se siga indignando y no normalice estas cosas y es lo que el gobierno que viene tiene que resolver. Uruguay es un país chico. Todos sabemos quién es quién y dónde está. Esto lo tiene que poder solucionar. Y justamente es el área en la que yo más me he dedicado. Yo soy abogado, me dedico a temas de derecho penal, fui el abogado del gremio de la policía en Uruguay. En Uruguay la policía está sindicalizada y no pasó nada, o sea que se puede hacer y sin problema. Es una policía profesional, ¿no? Y aparte respetada y querida. Fíjate que hoy es la institución... Dura, entiendo yo. Dura y no tanto. Yo creo que es una policía que genera en la gente una sensación positiva y lo dice los hondres de opinión pública. En Uruguay, a diferencia de Argentina y Brasil, por ejemplo, 75% de la gente sostiene que le tiene simpatía a la policía. Pero vos, qué dato es, ¿eh? Es la institución más querida de la gente, por encima de los partidos, de los sindicatos, de la corte electoral, todo lo que te imagines está por debajo de la policía. Es muy importante. Eso implica que hay un público frente a Amplista, grande, porque obviamente... Que la banca. Que la respete, la quiere ver cerca y es una sensación de seguridad de lo que da la policía. Por eso es que yo creo que hay un norte de trabajo de gente que entienda de seguridad para el gobierno que viene. ¿Podemos ver el video con el que te presentaste en Uruguay y por el que llegó Impacto acá? Y entre otras cosas, por el que estás acá hoy, sentado en el Observador 107-9. Pónelo, por favor. Dice Andrés Ojeda. ¿Barrio le preguntan? Malvin dice él. ¿Carrera? Yo estudié Derecho y después Derecho Penal. ¿Signo? Soy de Capricornio y muy de Capricornio. ¿Película? Para este momento, 300. ¿Música? Tuve una banda, se llamaba Garage, y la verdad que la extraño bastante. ¿Tenés mascota? Estoy pensando seriamente en adoptar uno. ¿Tiempo libre? No hay mucho tiempo libre. Esto es política 24-7 y algo de gimnasio. ¿Tu familia? Indicable a tierra. ¿Tenés fe? Tengo fe y me tengo mucha fe. ¿El nuevo presidente lo presenta? Bueno, primero. ¿Qué significa muy Capricornio? Ah, bueno, esa pregunta es que me ha generado mucha vuelta. Te cuento algo que te vas a morir con esto. La revista Caras de Uruguay hace por mes una carta natal a alguien conocido por mes en la edición. Entonces me llaman a mí para hacerla y yo le digo, mirá, yo no creo mucho en estas cosas. Y me dice, bueno, vení igual y charlamos. Cuando se sientan me dice, tú no creés porque sos muy de Capricornio y los muy Capricornios son muy escépticos. Y me empezó a describir las características del signo. Y claro, yo las tengo muy marcadas. Entonces me dice, vos no sos de Capricornio. Vos sos muy de Capricornio. Tenés las características muy marcadas. Me quedó tanto la frase que la empecé a usar. Y la dije acá. Y como esto viralizó a un nivel salvaje, esto generaba una cosa, me lo pregunta todo el mundo, hay remeras hechas orgánicas de la gente que dicen muy de Capricornio. O sea, esto se volvió la publicidad electoral más viral que yo he visto desde que estoy en esto. Son 40 segundos de un video donde no le pegamos a nadie, no insultamos a nadie, no tratamos a nadie de ladrón. O sea, simplemente es una actividad habitual que puede ser en un gimnasio, respondiendo preguntas que me hacen en entrevistas y que son las que la gente más cliquea. Esto que escuchás acá, nosotros no lo elegimos al azar. Es lo que me preguntan cuando la gente quiere saber, che, ¿quién es este? Y escucha, me dijiste que ibas a adoptar. ¿Qué estás pensando? ¿Vas a adoptar o fue para acá? ¿Y qué vas a adoptar? Yo creo que íbamos a votar a un perro, estamos en ese proceso ahora, pero lo vamos a poner más al final de la campaña, me parece seguramente, porque aparte quiero elegir bien. Va a ser un perro de campaña, digamos, ¿no? Va a ser un perro político, sin duda, porque va conmigo, no tiene margen, no tiene opción. Ok. Escúchame, ¿cómo ves el proceso que está viviendo la Argentina y si se puede tomar algo para bien o para mal? Para decir, esto no hay que hacerlo en Uruguay. Yo veo que hoy la Argentina para Uruguay es una oportunidad enorme. Es más, esta recuperación que Argentina empieza a tener le revive a Uruguay un mercado enorme. Fíjate que a Uruguay, por ejemplo, el tipo de cambio argentino destruyó el litoral del Uruguay. O sea, el tipo de cambio distinto hizo que todos los comercios fronterizos del río Uruguay casi que se destruyeran, ¿eh? Porque es imposible, si vale de ocho o diez veces menos, o sea, no hay forma de pararlo, es como un tornado. Y ahora, ¿qué está sucediendo con eso? Y ahora está emparejando. Entonces, en la medida que empareja, ya deja de ser negocio. La única forma de parar el contrabando en el mundo es que deje de ser negocio, ¿no? No con la represión. Tiene que tener un precio que no amerite cruzarlo. ¿Vos te consideras, desde el punto de vista ideológico, a propósito de esto, un liberal, en lo económico? Yo me considero liberal, sin duda, con una presencia del Estado importante y eficaz, pero creo que la mayor definición hoy es pragmático. Yo creo que las ideas se califican en sirve y no sirve y no de quién las trae. Yo creo que hay ideas de izquierda que son muy útiles, ideas de derecha muy útiles, ideas de centro. Y me parece que el corset de no poder usar nada porque no está del lado de tu complejia, hoy para el mundo que viene, el camino no es, che, yo estoy de este lado de la mesa, todo lo que está del otro lado, aunque sirva, yo no lo puedo usar. Y me parece que ahí es un camino. Me parece que ahí es donde se hace muy fuerte la calle Pou. Él empieza a agarrar medio pulpo de todos lados, cosas que sirven. Medio pulpo le sirve. Claro, porque, viste, en ese sentido, él es hábila de decir, bueno, bueno, tomo este concepto, tomo este otro. A ver, la libertad responsable, ese concepto de la pandemia, no cierro y apelo a que la gente tenga conciencia, es una definición política fuerte que no es necesariamente acorde a la ideología que puede haber tenido originalmente y, sin embargo, la presencia del Estado, el partido, él es mucho más liberal que el nuestro, el económico, y, sin embargo, él hizo mucho pie en la presencia del Estado. En un discurso acá, adelante de mi ley, dijo, no hay libertad sin igualdad de oportunidades y no hay igualdad si el Estado no le hace piecito a los demás abajo con salud pública, educación pública, vivienda. Por supuesto, esa es nuestra ideología partidaria, no la del subpartido, digamos, eso más parecido a nuestro. ¿Qué tuvo de bueno Pepe Mujica y qué tuvo de mal o qué no te gustó de Pepe Mujica? Yo creo que es un líder carismático, muy fuerte, de altísima conexión con la gente, pero muy mal gestor público. O sea, para el Uruguay fueron cinco años perdidos, ¿no? ¿Sí? ¿Perdidos? En muchos aspectos sí, en materia económica, de crecimiento y demás, yo creo que sí logra algunos quiebres en materia de derechos, por ejemplo, que la marihuana se venda, que no sea perseguida, un avance también en materia de legislación sobre aborto, de matrimonio igualitario, que mal o bien son agendas de derechos de futuro, yo lo veo positivo, pero creo que lo que tiene que ver con el crecimiento uruguay, la administración de un país, un tipo muy desprolijo, con un equipo muy desprolijo, más allá de tener un ministro de Economía del otro bando, digamos, interno, que le hacía un contrapunto, creo que no logró hacer pesar el orden sobre el desbole que tenía Mujica ahí adentro. ¿Sanguinetti? Bueno, Sanguinetti es nuestra referencia, ¿no? Nosotros venimos de ahí, este, a ver, sin perjuicio de lo que ha dicho Néstor. Vos hablás todo el tiempo con él, sí, de todas formas, evidentemente nosotros vinimos a desafiar mucho de lo tradicional, Sanguinetti también dijo que no fuera candidato, por ejemplo, porque no me pidió, no me pidió, me lo sugirió diciéndome que no iba a ganar la interna, y aquí estamos, él dijo que iba a ganar la política tradicional, de estructura, y bueno, evidentemente es un cambio de época que lleva a todos el ayornarse, pero sí, para mí ha sido parte de las razones por las cuales yo me metí en esto, ¿no? Pero hoy quizá con quien tengo más empatía a la hora de mirar un espejo es con la calle POU, que no es de mi partido. ¿Hablas con él? Hablo, sí. ¿Y? Y ha sido un consejero importante, ha sido alguien que la verdad que me ha ayudado mucho en este camino, y el que entendió mejor que tenemos una identidad de coalición hoy que trasciende de los partidos, porque viste que el mundo es bipartidista, el frente por un lado y nosotros por el otro, y hace mucho que nos enfrentamos a blancos y colorados, enfrentamos a la coalición con el, ¿cómo acá? Acá se enfrentamos al kirchnerismo con el que está enfrente, todo junto. Está dividido en dos. La gente lo juntó, ellos no se querían juntar, claramente, no se llevaban demasiado bien, fueron muy duros en campaña, pero la gente los terminó juntando en un balotaje. Estamos hablando con Andrés Ojeda, candidato a presidente por el partido Colorado en las elecciones del próximo 27 de octubre en Uruguay. Álvaro Delgado dijo algo así, no tengo el textual, como que yo sé que soy un candidato que no genera un entusiasmo espectacular, no sé qué fue exactamente lo que dijo, ¿qué tenés para decir sobre eso? Me sorprendió. ¿Por qué? Yo creo que, a ver, yo creo que los candidatos tenemos que enamorar con las propuestas, tenemos que lograr que la gente se ilusione con un proyecto de país, de futuro, tenemos que lograr que la gente se entusiasme. Entonces, a ver, yo sí quiero ser un candidato que enamore. Yo quiero sí ser un candidato que invite a la gente a soñar y quiero ser un candidato a que la gente le dé ganas de votar y que después pueda ser un presidente. Eso fue la calle Pou, un candidato que invitó a soñar y después fue un buen presidente. O sea, esa falsa oposición entre sos un buen candidato o sos un buen presidente no son cosas opuestas. Puede ser un buen candidato y después ser un buen presidente incluso sin experiencia de gestión como no tenía en la calle Pou cuando asumió. De hecho, toda la crítica sobre su falta de experiencia se la hacía al Frente Amplio en aquel momento en sus dos presentaciones. Tabaré Vázquez le decía a la calle Pou pompita de jabón porque era todo muy como superficial y después Daniel Martínez le decía usted no tiene experiencia yo sí que fui intendente de Montevideo. O sea, que cada vez que hacen caudales la experiencia yo le digo mire que la calle Pou entró rápido y entendió todo muy bien y hoy es de los presidentes mejor ranqueados del último tiempo. Entonces, no le tengamos miedo ni a la juventud ni a la renovación. Y yo la verdad, yo quiero ser un candidato que enamoré y yo quiero ser un candidato que entusiasme y que ayude a la gente a soñar con un futuro mejor para el Uruguay para ellos para sus hijos y sus nietos. Andrés Ojeda te voy a meter en un lío ¿Peñarol o Nacional? Yo soy de Nacional ningún lío. Ok. Pago ese lío ya. O sea, está lleno de fotos mías por todos lados así que no hay manera de salir de ese lío. ¿Bielsa? Bueno, polémico no. Polémico no. Yo creo que Bielsa va a ser juzgado por sus resultados como todo. La verdad es que Uruguay hacía mucho tiempo que no tenía líos como lo que está viviendo ahora donde un jugador estrella recién salido lo increpe de esa manera. De hecho, toda la era anterior no tuvo estos ruidos y fue cuando Uruguay mejor le fue cuando tenía una cohesión interna con el entrenador y demás. Yo espero que esto baje porque me parece que no no hay manera de funcionar bien cuando hay estos cortocircuitos. Ok. Ganás. Ganás la interna. ¿No? Y vas al balotaje. Creo que va al balotaje eso está claro. Pero no me parece ok. No te vas a no te vas a olvidar de la mitad de lo que dijiste ¿no? Como pasa con muchos candidatos. No me puedo olvidar porque ustedes me van a recordar todos los días. es lo que hacen muy bien me lo recuerdan y recuerdan y recuerdan y perdés la interna ¿y qué haces? No, a ver esto es muy claro el día después del domingo 27 de octubre toda la coalición espalda con espalda con el que ganó sea quien sea de los cuatro o sea en esto y aparte a ver yo sé que está el compromiso de Álvaro y de todos los demás espalda con espalda con el que ganó sea él o sea yo eso está fuera de discusión porque acá todo entendimos que separado no llega nadie y que juntos sí podemos llegar a continuar un rumbo país y la alternativa es devolverle la llave a los que nos quieren llevar al pasado Andrés Ojeda candidato a presidente por el partido Colorado gane quien gane ojalá que Argentina pueda contagiarse un poquitito de la cultura política de Uruguay no digo toda un poquitito lo haría muy bien la Argentina gracias por compartir yo estoy a la orden y te agradezco el tiempo y saludos a Janina que se portó muy bien conmigo muy bien seguramente te debe estar escuchando y te voy a mandar saludos tomaste ¿estuviste bien? espectacular este lugar es increíble un café todo moderno adelante el estudio está tremendo tenemos dos terrazas en una de las terrazas hay una huerta y en breve vamos a poner un panel solar estamos haciendo los cálculos estamos haciendo los cálculos de cuánto nos ahorramos yendo a la modernidad me encanta la modernidad llegó a la radio estamos todas en la misma sintonía bueno gracias Andrés gracias señoras y señores ¿sabés que UCASAL es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? está presente con CES en todo el país más de 35.000 alumnos la eligen por su calidad académica y ya son más de 30.000 sus egresados animate creen vos UCASAL construí tu historia conoce más de las 84 carreras en UCASAL en UCASAL.edu.ar actualizame los datos del tiempo Florcita sí en este momento la temperatura en Buenos Aires 20 grados 4 décimas está mayormente nublado hay humedad 74% el servicio meteorológico anuncia lluvias aisladas para esta tarde y la noche pero por el momento todavía no está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires atención mañana también tiempo inestable con una mínima de 16 y una máxima de 26 grados esperan lluvias aisladas y va a ir comenzando a mejorar durante la jornada dale like al vivo y suscríbete estamos en 171.454 suscriptores queremos llegar antes de que termine Majul 107.9 a 171.500 a ver los uruguayos que nos escuchan por favor empiecen a suscribirse y a darle like